Un mensaje para los de élite. A ver, escúchame un momentito antes de iros a otra orgía. Soy vuestro futuro. Hombre, sí. Así que, escúchame bien. Disfrutad el momento. Haced muchos contactos y, sobre todo, preparaos para el fracaso. Sí, sí, porque es que las series de adolescentes son como las boy bands, ¿sabes? O sea, triunfa uno y el resto se pasa la vida esperando a que alguien los vuelva a juntar. Te lo juro, por Dios. Es que además lo estaba hablando con mucha gente y me cabreo, no sé, porque me cabreamos, porque la idea está muy clara. Mira, yo creo que pasa una cosa, no sé si es una cosa española o una cosa muy de esta industria, que en vez de alegrarte por los éxitos de tus compañeros, de la gente que está trabajando en la misma industria que tú, en el mismo país que tú, pero bueno, independientemente de eso, hay una cosa mucho como de tirar por tierra o como de dar a entender, pues bueno, pues élite podrá ser algo fugaz, por supuesto que tendrá un fin élite y el éxito de élite, y menos mal, yo no quiero vivir toda mi vida de élite y de este éxito. Pero bueno, eso ya lo sabemos y el éxito, por lo menos, es una serie que guste más o guste menos, ha tenido un éxito brutal, ha hecho que muchísima gente se emocione con ella y que, mira, pues gracias a eso también se nos han abierto muchas puertas y ojalá que podamos seguir haciendo proyectos así. Pero vamos, yo siempre me alegraría de una cosa así, antes que centrar el discurso en que, bueno, que esto es fugaz, prepararos porque, bueno, pues, pues mirad, lo que tenga que venir, vendrá. Lo de quedarnos estancados, yo personalmente es uno de mis mayores miedos, no volver a trabajar nunca, lo tengo muy claro. Supongo que es un tema de trabajar, de seguir estudiando, hacer lo que puedas para mantenerte bien en tu, ¿cómo quieras llamarlo?, instrumento, lo que sea. Y no sé cómo fue el compañero, pero bueno, élite es una serie que ha tenido mucha proyección, no sé, no quiero decir nada, es que no quiero hacer un comentario, es que no quiero decir un comentario que parezca que estoy contestándole, porque no, pero vamos, espero que no nos pase lo que le ha pasado a ella. Hasta hace nada me dejaba un poco llevar y decía, mira, ya está, lo que tenga que venir, vendrá. Lo que pasa es que sí que me llegó el otro día, por ejemplo, un momento así de decir, el punto en el que estamos ahora, no sé, por lo menos tenemos que entender que es bastante improbable que nos mantengamos así, es imposible, a menos que tengamos mucha suerte y estemos el día de mañana rodando en Hollywood, pero digo que eso es algo que no es habitual. Así que, bueno, yo creo que voy a seguir en la línea de dejarme un poco llevar, de que pase lo que tenga que pasar. Esta profesión es una montaña rusa y ahora mismo estamos en la cresta de la ola y mañana puede ser que no tengamos trabajo durante dos años y eso es así, y lo sabemos todos y es una profesión en la que tienes que currártelo como el que más, porque si no, no vas a tener curro. También me parece un poco una sentencia, una sentencia a muerte, de vas a fracasar, por favor, dame una oportunidad, yo no quiero fracasar. A mí me gusta ese miedo y esa incertidumbre y ese vértigo, me da adrenalina, me gustan los retos, me gusta lanzarme, aventurarme, ponerme a prueba, no me gusta quedarme en nada en la zona de confort, entonces a mí me encantaría seguir así, haciendo carrera, trabajando muchísimo, no parar nunca de formarme, porque creo que esto es una profesión que es más una carrera de fondo y luego, pues al final, a mí mi padre me dijo una frase que yo llevo como mantra, que es que no sobrevive el más fuerte, sino que mejor se adapta al medio, y en ese sentido a mí me gusta tener que adaptarme, no me gusta, prefiero ser débil y saber adaptarme que ser ultra fuerte y no tener capacidad flexible de poder ver lo que viene. O sea, obviamente es un riesgo que te va a pasar toda la vida, que no tiene que ver con la edad, o sea, obviamente se acentúa más porque yo estoy de acuerdo con ella en lo que dice, o sea, creo que en este sentido la industria es un poco injusta y da la casualidad de que nosotros en este caso nos vemos beneficiados porque somos jóvenes, pero si te ponía a pensar crudamente, las ficciones ya no tienen tanta gente mayor, o sea, no hay tercera edad. Yo realmente hay una cosa que sí que quiero decir, cada persona entiende lo que es el fracaso para uno mismo, élite para mí ha sido una virtud, ha sido un sacrificio, ha sido la gran oportunidad que he tenido para que reconozcan mi trabajo, sobre todo para que lo vean, pero ese día de mañana no estoy viendo el hotel para menos un fracaso.